En el manejo de cera de colores, se usó en Egipto, Francia e Inglaterra. Las figuras que pinto son normalmente son o frutas o flores o mariposas. Se usó en Egipto, Francia e Inglaterra, pero ella la aprendió de su padre. Cada Navidad nos ponemos a pintar con él y fue la única de mis hermanos que también adquirió la técnica, fui yo. Le gusta enseñar. Sabe que es un método poco común, pero muy vistoso. Después de enmascarillar o calcar el dibujo, se aplica el color. Se funde a través de un calor que aplico con un mechero y una espátula y ya una vez derretida se vierte sobre la superficie que yo estoy trabajando. Cuidando no quemar la cera ni dejar plastas al aplicarla. El tiempo la enfría. Ya una vez puesta la crayola sobre la superficie puede durar años. Por eso se trabaja con paciencia sobre vidrio, metal y madera. Superficies no blandas que quiebren la cera fría. Es algo muy relajante. Yo creo que es un momento para uno y puedes hacer cosas que incluso pueden sorprender o agradar a alguien más. Fabiola es diseñadora gráfica, así que sus trabajos siempre causan sensación. Es muy chistoso porque mientras estoy haciendo la pieza, no pienso que me está quedando mal. Y dejo la pieza así en paz ya cuando la terminé y el otro día que la veo digo, ay sí quedó bonita, seguramente le va a gustar. Para personalizar recuerdos y crear detalles únicos. Que es una buena oportunidad de aprender algo nuevo y por supuesto pueden venir a tomar clases. Y así Fabiola enseña a pintarte con cera. Desde Santa Mónica, Paulina Ramos, a quien corresponda.